¿Y el capitalismo social es lo mismo que la igualdad? No, porque la igualdad es el resultado de la prosperidad, del crecimiento y del empleo. Cuando uno empieza a poner como objetivo, como política, algo que es el resultado de otras cosas, no consigues ni esas cosas ni el objetivo. Es decir, si yo quiero la igualdad, lo que quiero, primero, es que haya crecimiento, empleo, prosperidad y con ello mejora la igualdad. El principal factor de desigualdad es el desempleo. Entonces, si nosotros cambiamos el orden de los factores, sí altera el producto en economía. Si tú pones como política la igualdad, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? El gobierno solo puede igualar a la baja. El gobierno no puede decidir entre nosotros tres que los tres prosperamos y crezcamos y nos vaya mejor. Lo único que puede hacer el gobierno es que de los tres al que le vaya mejor, que le vaya peor. Es lo único que puede hacer. Entonces, mostrarle a la gente que la igualdad como objetivo solamente se puede conseguir con libertad. Y que si tú entregas libertad, crecimiento, empleo y prosperidad en aras de una supuesta igualdad que aparentemente te va a conceder el poder político, ni consigues la igualdad, ni la libertad, ni la prosperidad. Y que si tú entregas libertad, no te vas a conceder el poder político,